Sisto Gabin, presidente municipal de la ADP, dijo este lunes que el sector magisterial espera mejores condiciones por la designación de Antonio Peña Mirabal como nuevo ministro de educación en sustitución de Andrés Navarro, quien renunció para dedicarse a su proyecto presidencial. Bueno, ya era hora que el ministro Andrés Navarro se fuera del ministerio, debió haber salido con una lucha, debió haber salido en medio de una huelga, pero como en los momentos más represivos que él estuvo, el sindicato estaba en manos del patrón, eso lamentablemente no se produjo. Esperamos que Antonio Peña Mirabal pueda realmente realizar una gestión democrática que dé participación a todos los actores del proceso educativo, que maneje con transparencia los recursos del ministerio y que cumpla con los acuerdos arribados con el magisterio y la ADP. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.